Permiso de mi gente Si no me miran Yo si los estoy visirando Me llamo en idiomas por Se los estoy recordando Mis hijos, portense bien Acuérdense de su padre Les encargo a mis viejitos Me refiero yo a mis padres Aunque muy lejos me encuentro Siempre estaré con ustedes Y cuide quien a su madre Pues solo los tiene a ustedes Mis padres y mis hermanos Presentes los tengo yo Aunque no estoy con ustedes Guárdenme en su corazón Dirán que les falta aún más La baraja está incompleta Se fue el rey de la alegría El que alegraba las fiestas Vamos no se pongan tristes Porque no les digo adiós Un día nos encontraremos Acá en el reino de Dios